A tener experiencias. Entonces, lo importante es tener la experiencia. Más allá de si es buena o mala, siempre te dejará algo. Te dejará un gran aprendizaje. Y ahí es donde tienes que confiar en tu ser. Cuando yo digo confiar, es con fe absoluta andar en tu camino. Con la fuerza estelar absoluta andar tu camino. Y darte cuenta que estás en este proceso de gran transformación y de crecimiento personal. Cuando saltas al vacío también te das la oportunidad de transformarte. Te das la oportunidad de tener una transformación y tener un crecimiento. Porque los saltos en ese camino es un catalizador para el cambio interno. Y lo único que es constante en este momento y en este planeta es el cambio. Te permite así abandonar las viejas creencias, los viejos patrones limitantes, los viejos formas pensamiento que traen dogmatizado y cómo te tienes que comportar ante cualquier circunstancia. Y en estos espacios que tienen cierta incertidumbre, es donde se produce el crecimiento más profundo. Ya que ahí aprendes a confiar en tus propias capacidades para adaptarte, para evolucionar, para salir adelante. Y cuando sales de ellas, de veras dices, wow, no me puedo creer que haya salido de todo esto. Y además me reconozco. Y me reconozco y soy capaz de decir, bien, lo hiciste muy bien y lo lograste. Entonces, este espacio de creatividad que trae el vacío trae el todo y la nada. Todo depende de ti y el todo y la nada es parte de lo mismo. Entonces, lógicamente, en ese espacio de vacío puedes dejar absolutamente lo que no te sirve y crear algo nuevo. Y abrirte a una idea nueva, a una opción nueva de manejarte en este mundo. Una de las cosas que va a pasar a la humanidad en este nuevo ciclo, en muy pocas semanas, es como si muchos hubieran entrado, y esto me lo están bajando en estos momentos, como si fuéramos a entrar en una gran lavadora interna y se va a producir un gran lavado del viejo yo, de las viejas ideas, y va a surgir un nuevo yo más brillante, más pulido, más pulcro, pero sobre todo libre de todas estas viejas formas que ya no competen. Y cuando veas...